Si el primero dale siquiera uno unos piquitos en la espalda Alguna cosa Me dio cuenta de otro que yo estaba enfermo Porque donde usted no me diga hubiera pasado por aliviado Y usted, imagina los problemas Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video Somos chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi Y hoy vamos a reaccionar a un fragmento de una obra del Águila Descalza No me gusta el Águila Descalza La otra vez alquilamos un DVD del Águila Descalza Que se alquila por internet Si quieren pueden ir a la descripción de este video Y van ahí al canal de Águila Descalza Y está el enlace para su página Alquilamos ahí Está buenísimo, alquilás por creo que 48 horas Tenés para ver como 3 veces si querés la obra Vimos la de País Paisa Que habíamos visto unos fragmentos Y ahí pudimos ver completo todo Entonces bueno Hay cosas de ahí, no vamos a reaccionar porque ya las vimos Claro, eso ya está Ya hemos visto la obra completa Ahora vamos a reaccionar uno que se llama Que Dios le pague Es una frase que acá Que Dios le pague Claro, que es de la obra Mañana le pago Fui a buscar porque no sabía Si Dios le pague era la obra Y mañana le pago era el pedazo O al revés Vamos a ver de qué trata No sabemos nada que perciera un personaje No, no, siempre son Él es como todos los personajes en uno Él es un personaje, claro Él es todos los personajes en uno Entonces Él es magnífico Todos los personajes en uno Es él, no sabés, viste Es una cosa loca Así que vamos a ver A ver con qué nos sorprende hoy A ver Si querés apoyar el canal Recuerden que pueden hacerlo a través de Patreon En la descripción del video dejamos la info O en patreon.com barra chuncano Es que destapémonos ya Dejémonos de farsa Y de mentira Y de engaño Y de teatro Quiero en esta ocasión En este momento De la grabación del DVD Hacer una confesión Por primera vez En mi historia teatral Quiero decir la verdad Teatral Yo no soy yo Yo no soy yo No soy abogado Lo siento doctora No soy abogado ¿A quién le dicen? ¿A quién le dicen? Siempre sale con las palabras existenciales No soy abogado No soy mujer Sorry baby No soy mujer No soy ingeniero No soy Carlos Mario Aguirre Ni soy actor de teatro Porque yo Soy el que soy Opa Las tenis Las zapatillas La de lona La de lona Histórica Las toppers de lona ¿Qué está haciendo? Está buenísimo Apareció de arriba Yo soy Dios Yo soy Dios ¿Qué? No, no, no No, no No era nada Era Dios O sea no era nada El otro Pero era Dios Y las estaba probando ¿Y por qué no nos había dicho? Porque me supieron muy maluco Concha Y uno en casa ajena Tiene que comerse todo lo que le sirvan Sin chistar Pero yo qué me iba a imaginar Que mi Dios Se iba a venir para acá Esto como estaba peligroso Para que lo atraje Ay, es que usted cree Que yo vengo solo Concha Yo vengo con mi guardaespaldas Mija Miguel Ángel Gabriel Ángel Y Ángela María Guarden sus metralletas Muchachos Ay mi Dios Por Dios Y yo pensando Que usted era un vividor Que Ave María Concha No me diga que no le he premiado Amén Y ya usted siendo Dios ¿Yo cómo hago para echarlo de mi casa? Entonces llega la hermana Y le dice Pendejo, ¿qué? ¿Vos crees que Dios Se va a venir a vivir con nosotras? Para que vea Cómo es el que prefiere a los pobres Entonces Y prefiere a los pobres Que se queden en la calle Durmiendo en la acera Que no joda Acuérdese Que dijo Que diga lo que sea Y después de este regaño Concha Como que se desescopolaminó Como que se desemburundangó Y le dijo adiós Usted puede ser muy Dios Pero vea Se ocupa el matamente Cuidadito, concha No me alce la voz Ni me abra los ojos Ni me peleen los dientes Hágame el favor Que la mando Para los profundos infiernos A que la quemen El resto de su vida Y allá sí No se puede poner a exigir Que no Que no me queme tanto Que déjeme tres cuartos No, señora No, señora ¿Quién es? La cara La cara de eso La cara de eso En el infierno En el infierno No saben De término medio Con la carne y concha Y cuidadito Que yo soy Dios Pero está a punto No va a ser a punto Nada Maldita sea Con milagro cualquiera Quien no cree con milagro Bienaventurados Los que sin ver Creyeron Porque de ellos Si los que sin ver Sobre todo ustedes Que están allá Por el lado de allá Que no les toca Bienaventurados Bienaventurados Una es Dios Y otra es Dios Y otra el derecho ¿Sí o no, doctora? Y él también Y él también me pedía Dios mío Dios mío No me dejes sacar De este apartaco Pero nosotros le prendíamos Veladoras Y él también Sí Que nos robaba a nosotros Ay, si ustedes la dejaban apagar Decen por elevadas llaves No, las prendíamos Con harta fe Y apenas dábamos La espalda Los apagaba Y decía No les creas Mi Dios Que estas son chivadas Créeme a mí ¿Y yo a quién le creía? A él ¿Por qué? Porque era más mentiroso Ah, en todo caso Yo soy Dios Porque era más mentiroso Yo, yo, yo Yo no soy Superman, concha Yo Yo de muchas cosas Ya estoy muy Muy desactualizado Y todo el mundo Pida y pida Y pida Y pida Y pida Y pida Y a mí ¿Quién me da? Donde yo hubiera cobrado la plata ¿Qué he debido cobrar? Por cada milagro Yo no estaría así como estoy Ay, yo creo Dios también necesita a mi hija Dios también necesita billete Y el mundo se va a acabar La de manentrante Yo necesito salvar siquiera La maquinaria por lo menos ¿Usted? ¿Usted por qué cree Que yo me vine A vivir aquí con ustedes? Sí, de gorra De gorra no ¿De gorra? ¿Cuál de gorra? ¿Cuál de gorra? De gorra no Porque yo estaba mamado Mamado de ser Dios Yo me decía a mí mismo Dios mío Dios mío Dios mío Yo estoy cansado Yo necesito Un siglo sabático Por lo menos Yo estoy mamado Dios, tiene vida eterna Un siglo sabático Desde que el mundo El mundo Yo estoy de un lado Para otro Silbando y mamando Repicando Y andando en la progresión Saltando matones Haciendo milagros Desde que el mundo El mundo Y apenas La semana pasada Yo me pude hacer El examen de la próstata Yo no había Podido ¿Usted? ¿Para qué? Si es Dios Páseme Hame a mis criaturas También Llego yo Al seguro Lo primero que me dice El médico Es tranquilo Le vamos a pegar Una violadita No se preocupe Afortunadamente Fue con guante Que si no Me preña Prácticamente Porque Claro Porque con Dios Todo es posible Claro Buenísimo No sabía Que un examen De la próstata Era así A sangre fría Si el primero Dale siquiera Unos piquitos En la espalda Alguna cosa Por el estilo Pero ella ¿Cómo hace Para no reírse? Dios mío ¿Cómo hace Ella es tan buena actriz Porque no se ríe Nada Nada Yo me gustaría Pero no podría Porque no soy actriz Estaría atentada Cada rato Es increíble Que suena así Hacer un ambiente Prender un incienso Como Dios manda Él con el médico Toman unos traguitos Pegan una bailadita En el consultorio Alguna cosa Por el estilo Yo vine A Medellín Porque me dijeron Vaya Hágase ese examen A Medellín Que allá Está muy bueno Muy sabroso Para que aproveche Y monten Telecable Y todo bien En ese Metrocable De aquí Yo llegué A Medellín Queriendo encontrar Un lenitivo Para calmar Mis males Pero ya veo Que no es posible Listo pues Entonces si es Dios ¿Cómo nos lo demuestra? Es que Dios No se demuestra Concha Dios no es un teorema Eso no lo pone Ni en el IFE Siquiera ¿Quién demuestra a Dios? Dados dos términos Despeje Dios ¿Quién va a hacer eso? Nadie ¿Cómo? ¿Cómo les demuestro Yo que soy Dios? ¿Cómo me demuestro Yo que soy Dios? Ah ¿Cómo? Listo Yo tuve una madre virgen ¿Quién ha tenido Madre virgen? ¿Quién ha tenido Madre virgen? Nadie Nadie ha tenido Madre virgen Además Ni se lo recomiendo Y quieran Ni se lo recomiendo Y quieran Yo casi no nazco Yo casi no nazco Yo no encontraba La salida Yo parecía Un minero En un socavón Yo grita Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Y como Como no Como no me pude quedar Como abogado Como mujer Como ingeniero Como nada Como no me pude quedar Como nada Me quedé como Dios Porque a Dios ¿Quién lo echa? Nadie Pero como Dios manda ¿Cómo? Mandando Ah, sí Yo llegaba Y le decía Por la mañana A la orden Mi Dios ¿Qué se le ofrece eso? Ay, ve que rico concha Tráeme un juguito Porque El jugo El jugo es el jugo Cuando yo creé El mundo Que yo dije Hágase el jugo El jugo El jugo no se hizo Porque el jugo No sabía Cómo hacerse Dicen Dicen que yo descansé Al séptimo día Falso de toda falsedad Yo no he parado Yo no he parado Yo no he parado Yo era todos los días Todos los días Haciendo una cosa Que una nube Que un mar Que un océano Que un río Que una montaña Un terrón Un ala Pongo una llanta Coloqué un foco Hasta Que como al 255º día Que ya estamos En diciembre De ese primer año Yo dije Eh La madre Esto Apunte jugo Hágase la cerveza Mejor No aguanto mucho Y qué invento Que se mandó Porque el jugo Y la cerveza Pero cuando yo creé La cerveza Ahí entró La envidia Al mundo Porque el jugo Quiso ser Como la cerveza Sin poder Porque el jugo Y la cerveza Más en este país Que uno Para tomarse Un jugo Bueno Necesita Primero Emborracharse Tráeme una cervecita Concha Mira el favor Bueno rápido Pues mi Dios Que yo no me puedo Quedar perdiendo Aquí tanto tiempo No es que uno No tiene tiempo Para perder Y el tiempo Se pierde Increíble El tiempo Que yo he perdido Desde que yo Hoy Dios Yo a veces Me levanto Por la mañana Y le digo A la sirvienta Rol mira Rol mira Vea Un tiempo Que yo había dejado Ahí en la mesita Le roban El tiempo A uno Le digo Eso es así No Y nosotros Éramos Cabeceando De sueño Y el Hable Hable Yo no les conté La otra vez Que me quedé En el desierto Diga Me quedé En el desierto 40 días Y 40 noches Traje unas fotos Una belleza Y eso Oiga Y eso Que no las he bajado Todas Pero vea Eso no fue nada Como la que me pasó A mi Con un amigo mío Es que amigos 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 no hay Amigos no hay Amigos es la plata Que uno tiene En el bolsillo De resto No hay amigos ¿Cómo les parece? La cara Como diciendo No para de hablar Tío Medio pesado El señor Dios Achantado Que me había acabado De sumar un baretico Mi bareto Si quiere Una chicharra Que tenía guardada Entre una biblia Que yo la meto En el apocalipsis Porque a mi mamá Le da miedo Abrir ese libro Yo estaba Y estaba Haciendo Uno Haciendo milagros Con una máquina Para hacer milagros Que yo me tuve Que conseguir Un videojuego De milagros Porque yo antes Los milagros Yo hacía sangre fría En carne Así Le pide mucho En carne viva Era milagro manual Prácticamente Era pura artesanía Entonces Y siempre Siempre me salieron Los milagros Nunca fallaron Hasta que una vez Empezaron a no salirme Los milagros Entonces yo me dije ¿Qué pasa? ¿Será que tengo La pólvora mojada O alguna cosa Por el estilo Y eso que Porque yo hacía así No salía nada Y eso que yo calentaba Desde por la mañana Para no quedar mal Por la tarde Entonces Hasta Inclusive los milagros Que hacía Eran como al revés Milagro del diablo Prácticamente Alguien me decía Hey Resucitame Resucitame Y yo lo acababa De matar La cosa Pena del mundo entero Entonces yo dije No ¿Qué vaina? Yo voy a tener que ir Donde el médico Pero con el problema Que había en el seguro En esa época Entonces yo le dije A San Pedro Vaya usted Hace la fila Y me reclame el ficho Mira el favor Me dieron Me dieron La cita Era tipo un cadete San Pedro Me imaginaba Me imaginaba San Pedro tipo cadete Sí Para el otro día Y eso porque tenía rosca Cuando llegué al seguro Lo primero que me dice el médico Es al reconocerme Me dijo ¿Qué tal? Nuestro señor ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Todo el conocido? Venga para que le hagamos La historia clínica La historia clínica Entonces lo primero Que me preguntó Cuando me dijo Me fue a hacer la historia clínica Fue Usted a qué se dedique Yo le dije Yo vivo prácticamente De milagros De milagros Y me dijo ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Y yo le dije Pues por eso vine Para que usted me dijera Porque si yo supiera Me hubiera quedado en la casa Más bien Pero Como todos Como todos Cuando nos pasaron Pero La ranura de Rolando La ranura de Silvio Me dijo Ah, usted lo que Estés enfermo Ya va Cuando él me dijo eso Yo me quedé aterrado Yo me quedé Aterrado Que yo le dije ¿Y usted cómo supo, doctor? Y él me contestaba Es que yo estudié mismo Oiga Oiga Yo estudié Afortunadamente Le dije yo Afortunadamente Usted se dio cuenta Que yo estaba enfermo Porque donde usted no me diga Hubiera pasado por aliviado Y usted Imagínese los problemas Vea Entonces me dijo ¿Quiere que lo examine? Y yo le dije Si no hay ningún problema Si quiere Me receta ojo también Que vale la pena Oiga Me examinó Y entonces cuando terminó De examinarme Me dijo Que es lo que le dicen a uno Para agravar la enfermedad Yo le dije Es muy grave Doctor Muy grave Entonces me dijo Lo que pasa es que usted Va a ver que opera Lo del túnel del carpio Inclusive De los dos túneles De los dos carpios Porque los tiene Taponados Por eso es que el milagro No le baja Se le queda Ahí En el antebrazo Por eso es que tiene Los brazos de este tamaño Como Popeye Y yo le dije Ay doctor Y que hago Que hago Y me dijo Si quiere Yo le hago un drenaje Ambulatorio Y yo le dije Por favor doctor Please please Por favor doctor Oiga Me hizo el drenaje El doctor Y empezaron a salir Milagros podridos Mejor todavía Por eso estamos como estamos Yo digo ¿Cómo se le ocurre a este hombre Todo eso? ¿Cómo se le ocurre en la cabeza Todo eso? No sé No sé cómo se le ocurre O sea es como cuando Viste cuando esos sueños locos Esos sueños que decís Yo creo que mucho debe ser Como que te sale bien el momento Y después a medida que va haciendo Tantas veces las obras Es como que Dice Uy esta vez que dije esto Esto lo dejo Y así Porque Es tremendo ¿Cómo se te ocurre todo eso Para Es tremendo Decirlo Y acordarte Y Y pensarlo O sea vos te sentás a escribir algo Es increíble Porque uno lo ve así Y sentate a tratar de escribir algo así No es una cosa loca Pero que entretenga Y que lo pueda Es increíble Es increíble Venga y que No Únicamente Pus de milagro Unos milagros enquistados Y yo todo que yo tenía Por aquí Me cerró Y me dijo Pero de toda forma Usted se tiene que operar Pero a mí la EPS No me cubría eso Y yo se lo dije a él Entonces me contestó No pues entonces hago una cosa Baje un programa de milagros Por internet O si quiere Yo se lo quemo Ah bueno doctor No tiene ningún problema Estaba yo en la casa Cuando mi mamá La mamá mía Pues doña María Que ella era muy famosa Porque ella antes tenía Estos estaderos Doña María Que eso ya Eso ya no funciona Porque ahora se llaman Doña Ana Que es la mamá de mi mamá O sea la abuelita mía Prácticamente ¿Cierto? Entonces Estaba Estábamos ahí En la Yo estaba haciendo Mis milagros y todo Cuando ella me llamó Chucho Ella en confianza Me dice Chucho Chucho O zarco Zarco Entonces Y entonces Y por fuera Si me dice Doctor Entonces Ella Mi mamá Estaba en el segundo piso Viendo la pasión de Cristo Que inclusive Yo a ella le tengo prohibido Que vea eso Porque ella es Muy sugestionable ¿Cierto? Y yo inclusive Yo le digo a ella ¿A usted para qué ve eso? Que usted ya vio esa vaina Eso es como Volver a ver el álbum familiar Y ponerse a llorar Por esa pendejada también Y entonces me dijo No Es que no es la del Marquis del Calvario Sino la de Mel Gibson Que a mí en la de Mel Gibson Me va muy mal Claro En la de Mel Gibson En el momento Decí Basta Ya está ¿Viste? Aflojarle un poco Muchas gracias A mí me va muy mal En la película Y que yo no sé Que tendrá Mel Gibson Contra mí Que Inclusive Yo cuando vi Esa película Yo Yo me fruncía En la silla Muchas gracias Yo me voy a resucitar Yo me voy a resucitar Porque Porque A mí me dieron muy duro Yo inclusive Tengo todavía Uno se mató Y eso que yo no trabajé Ahí Cuando de pronto Mi mamá Me volvió a llamar Y entonces me dijo Chucho Chucho ¿Qué señora? ¿Qué mamá? Chucho ¿Usted es que no oye o qué? Yo le dije ¿Qué? ¿No ve que están tocando la puerta? Yo le dije ¿Cómo así? No oigo No veo Chucho Chucho ¿Qué mamá? Abra ¿Y usted para qué? Que va afuera señora No es que no soy yo La que estoy tocando Entonces si no está tocando ¿Para qué dice que le abro? ¿Usted es que es bobo o qué? Entonces me dijo ¿Usted está trabado? Y yo le dije Me cogió Y fue puta Vea Entonces Yo me eché Ahí mismo me eché Unas gotas de estas Luzul Pa Que no me cogiera Y me fui A abrir Abrir la puerta Pero abrir la puerta Por la noche Aquí en Medellín Es muy peligroso Yo no lo recomiendo Yo en Nazaret Maldita sea Pero aquí Lo que diga el dedo Entonces yo siempre Siempre que voy a abrir la puerta Yo finjo la voz Yo sé que fingir Es pecado Pero yo me perdono Inmediatamente Ni 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 Entonces yo finjo la voz Como si fuera el niño Dios Que toca Tan linda Entonces como no me respondían Yo dije Ah sí No responden Para quedarse callados Entonces Peri Verá Voy a ver Voy a ver quién es Asomándome por debajo De la puerta Pero asomarse por debajo De la puerta También es muy mala táctica Porque uno No ve nada O si ve O si ve 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 Los zapatos del otro Y uno por los zapatos No reconoce a nadie Entonces yo dije Ya sé qué voy a hacer Voy a mirar quién es Asomándome por el ojo mágico Pero asomarse por el ojo mágico También es muy mala táctica Porque una la gente La ve muy fea Incluso Que aquí hay gente Tan fea Tan fea Que parece que vinieran Con el ojo mágico Incorporado Entonces Yo dije Esperi Verá Voy a ver Voy a ver quién es Voy a abrir la puerta Pero con la cadenita Afortunadamente La cadenita de la casa No, de la puerta de la calle Ya es de un solo elabón Porque antes En la época de la bonanza Y cuando uno gastaba Todo lo más grande Y lo más ostentoso Lo más costoso Habíamos comprado Para la puerta De la calle Una cadena Como de este tamaño Pero por ahí Se nos entraban Entonces yo dije Ya la redujimos A un solo elabón Pero abrir la puerta Con un solo elabón También es muy mala táctica Porque a uno Le caben la nariz Y la boca Para decir A la orden Y para poder ver Tiene que sacar La nariz Y la boca Y poner el ojo Y poner el ojo Pero nada Se hace en tiempo real Y uno Con la nariz Y la boca Y los ojos Le quedan Al lado y lado O sea que uno No ve nada Tampoco Ahí fue Donde yo dije Maldita sea Cómo me vio a mí Cuando creé el hombre Por ponerle la nariz En medio de los dos ojos Que donde yo le hubiera puesto Al hombre La nariz Debajo del ojo Así cuando abriera la puerta No tendría ningún problema Oiga Yo iba a hacer Yo iba a hacer Ese milagro ya De pasarme la nariz Para acá Para debajo del ojo Cuando se me apareció El Espíritu Santo No chucho No está bueno No No hagáis eso Chucho Entonces Yo le dije Al Espíritu Santo Entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago Espíritu Santo? What happened? What happened? Y entonces Y entonces Me dijo Frentelos Frentelos Entonces yo fui Y yo los frenté Yo los frenté De una Y me fui para allá Y le Para la puerta Y les dije A la orden Oiga Y ellos muy educados También y todo Me dijeron Buenas noches señor ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Sí A la orden ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? No es que Venimos a reclamar Una mercancía Sí ¿Qué haría? No Es que Don Judas Vea Cuando yo oí La palabra Judas Yo casi me caigo Yo no sabía Yo no sabía De dónde Tenerme Y yo les dije Se los vendió Sí Nos los vendió Y en cuanto Se los dejó Entonces ellos me dijeron No Nosotros le dimos 15 Y 15 Contra entrega La mercancía Entonces yo les dije Entonces nos los vendió Y no que Se los regaló Prácticamente ¿Qué hace sentada? Se perdió toda la historia No Maldita sea También Ella de María Buenísimo Qué bueno que estuvo Y ella ¿Cómo hace Para no reírse No tentárselo en él? Yo creo que Tanta Cuando lo ensayan Y todo eso Tanto Las primeras veces O sea En el ensayo Debe ser Realmente Ella hace una meditación Una concentración Se abstrae de todo Porque si realmente Lo escuchás Matás de la risa Sí Es tan buena actriz Que se pone en su papel Y le sale perfecto Y eres un loco Un loco lindo Muy bueno Vamos pasando A través del Águila Descansa Por toda la historia De la humanidad Y siempre estuvo ahí Él es todo Te lo cuenta Te lo cuenta Y aprendés Estuvo buenísimo Y aprendés Así que al final Era Dios No era él Pero era Dios No, no, no Estuvo muy bueno Muy bueno Si les gusta Dejen me gusta Dejen comentarios A mí me gusta saber Quién fue a barro al teatro Claro Quién tuvo la oportunidad De verlos en vivo Vi que ahí en Instagram Hay como una casa de ellos Sí Que entradas Que podés ir a tomar algo Me parece Podés ir a tomar algo Por ahí te los encontrás De hecho charlás Es una parte de una biblioteca No, no está Unas clases de teatro No, está buenísimo Unas ganas de ir Y sé que están haciendo una obra Ahora no me acuerdo Como se llamaba la de ahora Pero cualquiera Que ustedes quieran ver Pueden ir a la página De ellos Y la alquilan Y la ven en casa La querimos nosotros Está buena O sea No me acuerdo cuánto salía Creo que algo de Menos de 10 dólares Creo que salía Alquilar Por lo menos nosotros Que tuvimos que pagar en dólares Obviamente Por ahí allá están pesos colombianos Pero aprovechen ahí Porque está muy bueno Muy bueno Así que bueno gente Hasta aquí hemos llegado Con este video hoy aquí Si quieren apoyarnos a nosotros Suscríbanse al canal Activen la campanita Denle me gusta al video Comenten que eso es gratis Y apoyan mucho Si no ya dijimos Lo del Patreon Están los miembros del canal Hay más videos De la guía de cárcel Y hay más de 300 videos De reacciones a Colombia Así que Pueden ver un montón de videos Ahí Si se suscriben Les van a parecer recomendados Los videos Muchas gracias A los que son miembros del canal Muchas gracias A los que nos apoyan Por Patreon A los que mandan Constantemente Por Facebook Por Facebook Por todo La verdad que es un amor Re grande Y nos ayuda un montón Para incentivarnos A seguir creciendo Y seguir reaccionando Colombia Que nos encanta Así que bueno gente Hasta que hemos llegado hoy Y nos vemos en estos días Con un video nuevo Gracias Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!